¿Qué tal amigos? Soy Jaime y bienvenidos a un nuevo video. Comenzamos Prado. Bueno plebes, pues antes que nada les quiero agradecer el apoyo que tuvo el video pasado. Neta, no esperaba que fuera a tener ese chingazón de vistas en tan pocos días. Tuvo 546 vistas en un solo día, lo cual les quiero agradecer machín. Muchas gracias por el apoyo. Aquí seguimos haciendo revisados de gorras. De traemos la mejor calidad. Y pues hoy vamos a traer una marca Belicón. Hoy vamos a traer una marca que en lo personal a mí me gusta. Sus gorras, la verdad no las uso mucho luego en la calle. Las uso más para andar aquí en la casa o en lugares más privados. Pero la neta son unas gorras que a pesar de que estén muy bélicas, son con una calidad excelente. Una calidad que no es baja ni nada. En cambio compite con muchas marcas como JC Hats, las Dandy Hats, etc. Así que hoy les voy a presentar la marca de mi compa JL Hats. Mucha gente ya lo conoce como mi compa JL. Y aquí les voy a enseñar unos detallitos igual que él me dio. Igual pues las gorras. Que nada más y nada menos vamos a revisar dos gorras el día de hoy. Sus modelos más nuevos, el del ratón. Y la gorra icónica de JGL. Así que acompáñenme. Y ojo, antes de pasar al revisado. Antes de pasar al revisado, más que nada les quería recalcar que yo no apoyo la delincuencia organizada. No estoy en contra de ella. Cada quien trabaja en lo que quiere, se respeta. Pero, eso sí, si estoy en contra de la gente que usa este tipo de gorras. Para, se puede decir, alucinarse. De decir de que, arriba tal señor, arriba tal estado. Y esto, pues, a mí no me gusta eso. Yo apoyo la marca porque Jorge es camarada mío. Jorge, pues, de esto vive. De esto vive, haciendo gorras. De este tipo de diseños. La verdad, yo no tengo nada en contra. Es su trabajo. Este, la verdad es algo que, si quiero que comprendan en este video. No estoy apoyando la delincuencia organizada. Ni mucho menos este tipo de acciones violentas a las personas. Pues, por mí, que la gente trabaje en lo que quieran. Por mí, que la gente haga lo que sea. Yo no tengo nada en contra de eso. Yo, no más, estoy recalcando. Antes de que digan, ah, este morro alucina. Anda revisando gorras aquí y acá. Yo estoy haciendo mi trabajo. Y mi trabajo es hacer videos. Y yo le dije a mi compa Jorge. Que porque su calidad de gorras está bien perra. Le iba a hacer un revisado completo. Hecho y derecho. Así que, vamos a pasar al revisado, ahora sí. De la gorra de mi compa JL. De mi compa Jorge. Que, como podemos ver. Vamos a revisar dos gorritas. Y vamos a iniciar con su modelo más nuevo. Que es la gorrita del ratón. Vean nada más. Esta chulada de gorra. La verdad, miren. Me gusta mucho el diseño. Y aparte, pues, la calidad. No se discute. La calidad es muy buena, miren. Para empezar, tenemos este micro bordado. Como podemos ver, es el Jerry de Tommy Jerry. Es el ratón de la caricatura. Como pueden ver, trae una gorrona JGL, el viejo. Anda como el corrido. Luis R. Y traemos ahí un ametrallador. O no sé qué sea. Pero es un arma de fuego. De alto calibre. Y tiene las siglas de JGL en el cargador. Está bastante bélico el diseño. Pero sí se disfraza. O sea, no está tan resaltado como el otro. Pues, ¿me entienden? Y tenemos aquí el otro micro bordado. El cargador. Como podemos ver, ahí tiene las valillas sueltas. Las tres siglas de este señor. La coronita. Haciendo referencia al diseño original de la gorra JGL. JGL. Plebes. Algo que me gustó mucho. Y muchos que se van a dar cuenta. Antes de pasar a lo que les quiero decir. Pues, aquí está la estampa. La estampa se ve bastante bien. Y la viscera en color negro y de algodón. Ahora sí. Algo que me gustó mucho. Es que se hizo una referencia justamente. A los creadores de este corrido. Que es el grupo Código FN. Que si les llega este video. Les quiero mandar un saludo a los chavalones. Que tocan bien perro. La neta. Vean. Es como si fuera el traje que usan en el corrido. Como pueden ver. Este es blanco con negro. Pero el traje originalmente es amarillo. Les estoy dejando fotos ahí en la pantalla. Para que los vean bien. Y esa referencia la neta me encantó. Pues, o sea, fue una referencia que. Por la cual más que nada agarré la gorra. Pero me gustó mucho ese detallito. Que fuera todo lo de las cintas de warning. De que es el referencia al traje de Código FN. De esta agrupación de aquí de Culiacán. Tenemos aquí el bordado de la marca JL Hats. Como podemos ver. Se ve bastante bien. Resaltado es lo que me gusta. Que está como en 3D. De ese toque. Se toque fino. Y en la parte del snapback. Pues tenemos un snapback bastante normal. Y con el tag de JL Hats. Pasando a la parte interior. Aquí es donde viene igual muchos detalles. Que me gustaron. Para empezar el satín viene personalizado. Viene con la entrada del pueblo. Del personaje de la gorra. Que es nada más y nada menos que Jesús María. Y como pueden ver. Como que esta foto es de Diciembre. Ya que aquí tenía detalles de Navidad. Se ve bastante bien. Aquí abajo. Le voy a bajar aquí tantito. Para que vean a detalle. La foto. Se ve bastante bien. Este detalle me gustó. Que le hicieran la referencia. Pues al pueblo. Y aquí tenemos. El tag de JL. Es lo que me gusta. Que nomás está este sello. Pues que no dice el JL Hats. Tal cual. Pero aquí en los refuerzos. Si lo dice. Como pueden ver. Dice JL Hats. En blanco con negro. Y tenemos aquí. El famosísimo inyectado. Que mucha gente usa. Y aquí tenemos pues. El sello de JL. La verdad. Es una gorra. Que me gusta mucho. Tiene muchísimos detalles. Aparte. El precio está súper bien. Para la calidad. La gorra. Tiene un costo de 800 pesos. Aquí en México. La pueden conseguir. En la lista. En que les estoy dejando. Ahí abajo. Y neta. Es una gorra. Que vale la pena. Por su precio. Y por la calidad. Más que nada. La calidad. Si. Está impecable. En esta gorra. Así que pues. Esta gorra. Está 100% recomendada. Y se lleva el 10 de mayo. Bueno. Ahora pasaremos. A la gorra. Más bélica. De este video. La neta. Creo que. Ojalá que no me bajen el video. Por este tipo de gorra. Pero pues. Vamos a sacar el revisado. No hay pedo. Aquí tenemos. Para empezar. El bordado de JGL. Que está bastante limpio. Eso si me gusta. Y la corona. Está en dorado. Me gusta mucho. Que sea así resaltado. Y la corona. Sea nada más. En un bordado liso. Ya que. Como que hace que. Vaya bien con las letras. Y todo ese rollo. Me gusta. La estampa también. En este material brilloso. No me gusta tanto. Que las. Estampas sean tan opacas. Me gusta así. Que sean brillosas. Y esta pues. Brilla. Machín. Como si fuera diamante. Brilla esta estampa. La neta. Esta perra. Y tenemos. El material plastificado. Por. Por toda la gorra. Aquí dice. JGL. 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 Y esta gorra. Justamente. Hace referencia. A la primera gorra. JGL. Que sacó. Mi compa JL. Que la primera. Era. Toda negra. Era una gorra. Yuponga. Así bordada. Y pues. Esta ya es como. Su versión hecha desde cero. Aquí tenemos las siglas. En dorado. Que dice. La cha. Pero con un pedazo de pizza. Y aquí tenemos. El logo de mi compa JGL. Y. Igual aquí. La parte del interior. No sé si mostrarla. Por lo mismo que. No sé. Me pueden bajar el video. Pero. La vamos a mostrar. No hay pedo. Para empezar. Aquí tenemos. El logo JL. Que siento que se ve más limpio. Que en la gorra del ratón. Y tenemos todo este satín. Que tiene la imagen de este señor. Cuando. Estaba. En el altiplano. Pues la verdad. Esta gorra está bastante. Bastante perra. Esta bélica. Pero si está. Si está chila. Pues. La neta. Me gusta todo lo que es los materiales. Aparte. Todo esto. Es de cuenta que es un satinado. Pues. Lo cual es. Un toque de elegancia. La gorra. Me gusta la gorra. La verdad. A esta gorra igual. Yo le pongo. El 10 de 10. Y vamos a pasar igual. A los detalles. Que me dio mi compa J. Bueno. No fue tanto mi compa Jorge. Fue más mi. Mi compa El Güero. Mi compa Güero es primo de Jorge. Dueño de JL Cats. Me dio este. Aroma para el carro. Que dice JGL. Está bastante bélico. La neta. No lo he abierto. Y creo que no lo voy a abrir. Porque la neta. No. No sé mucho usar aroma. En el carro. Pero eso sí. Me regaló este pasamontañas. Ahorita que están muy de moda. Los pasamontañas. El pasamontañas. No creo que lo use. Ahí lo voy a tener guardado. Pero las gorras. Como sea así. Y más esta. Esta fue la que más me gustó. Así que plebada. Esto fue el revisor de mi compa Jorge. Espero que les haya gustado. La neta. Muchas gracias viejo. Por los detalles. Ahí a mi compa Güero. Y aparte mi compa Jorge. Me dijo que me iba a mandar una gorrita por ahí. Que viene una colección bien perra. Que esta sí está bien fresona. Y es acerca de un personaje igual. Pero que tiene un corrido muy famoso. Que lo anda cantando actualmente. Peso pluma. Con Edu y Cass. Que es la de. Rápido truenan algunos radios. Rápido el rifle ya tumbado a varios. Pero no les voy a decir más. La neta. Esperen el revisor de mi compa Jorge. Luego cuando lleguen las gorras nuevas. Y pues. Vamos a seguir al tirante. Muchas gracias al viejo. Por siempre. Por las atenciones. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Deja tu like. Si no te gustó. Dime en qué puedo mejorar. Para el próximo revisado. Ya sabes que andamos al tirante como un overol. Y pues. Aquí se despide tu compa Jaime. Y cómprenle la gorra a mi compa Jorge. La neta. La calidad está perra. Están beliconas. Pero como les digo. Yo no apoyo la delincuencia organizada. Ni mucho menos. Simplemente es una marca de gorras. Y pues. Todo mundo puede hacer sus gorras. De lo que se le dé la gana. Así nomás. Y si no. La que su. La que soporte. Cuídense mucho. Ya saben que andamos al tirante. Ahí. Dios me los bendiga siempre. Y andamos al mero chingazo. Para que sepan. Vamos a. Bye. 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 Gracias por ver el video.